Hola, voy a hacer unos deliciosos espaguetis napolitanos. Mis ingredientes son espaguetis tradicional 450 gramos, yo voy a hacer 225 gramos. Salsa de tomate para pasta de 2 a 3 cucharadas, 1 o 2 hojitas de basil, 2 dientes de ajo triturados, 1 cuarto de cebolla, sal y pimienta al gusto, en mi caso voy a usar caldo con sabor de pollo, jamon molido media libra, queso, parmesano y goda, pueden utilizar el queso que les guste y la cantidad deseada. Empezamos la receta, le añadimos una cucharadita de aceite. ¡Gracias! Ya tenemos nuestra pasta, se le dio de 8 minutos al dente, ahora vamos a sazonarlo. Agregamos una cucharadita de aceite de oliva. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.